Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Sí, claro. Muy bien. Bueno. No, no. Ahora lo hace. Eso no es lo importante. Esto no es lo importante. Lo importante es que... ¿Qué hay aquí? O sea, ¿qué tenemos en la mesa? K-I-Q-Q-Q. Creo que... No sé si es... ¿no? Es Kai... Que no es hiato. Ah, Kai-Q. Es Kai-Q. Kai-Q Café Latte. ¿Y qué ha pasado? Es que a mí me gusta tanto Kai-Q Café Latte que me he operado quirúrgicamente para unirme el café a la mano. Y no, es que no lo puse para dar. Es que es verdad. Lo tengo aquí que no puedo. Inténtalo. Inténtalo. No sé, que no se puede, tío. Es imposible. Porque voy a todos los sitios con él. Que me encanta. Yo también voy a todos los sitios con él. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué fuerte! ¿Y dónde te lo has operado tú? Es que no se puede enseñar. ¿Ah, por qué no? Porque está en el PP. Ah, bueno, mira. Entonces tengo como un, ¿sabes? Un service. Pero para beberlo luego es muy complicado. Me lo cancio. O sea, es que tengo mucha flexibilidad. Me giro así. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué fresquito! ¡Uy, qué fresquito! ¡Qué fresquito! Es que eso está... ¡Mmm! ¡Fresquitísimo! Y ahora podéis beber más Café Caiku vendiéndose en www.pesudalcoñete.com Y ahora ya sí. ¡Qué vergüenza, de verdad! Quiero aclarar que esa web no existe. Bueno, a lo mejor existe, pero no es de Café Caiku Café Latte. Pero lo que sí que existe es Caiku Café Latte, que es una marca estupenda. Que tiene muchísimas variedades. Desnatao, light. Desnatao, todo, todo, todo. Vamos, de todo. ¿Y ya está? Yo la que tengo aquí es descafeinado. Enséñalo, por favor, para que la gente pueda verlo. Claro, es que es verdad. Bueno, voy a hacer... Igual que ahora se oye como un ruido de... Como de pelota de golf, ¿sabes? A ver. Poner ese audio. Espera, no sé. Tú, 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 tú. ¿Sale? Sí. Ya está. No ha salido. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues ya estamos. Este es el que tengo yo, un descafeinado. Pues oye, genial. Porque soy muy nerviosa. Y ahora ya sí que podemos empezar lo que viene siendo el programa. Pues yo creo que con esto podemos darle paso a la cabecera. Venga, vamos. Adelante. Genial. Estirando el chicle. Un podcast que acabará, sin duda alguna, con tu paciencia. ¡Qué vergüenza! Increíble, increíble. Este Julio siempre haciéndonos tropelías. Sí, también Julio diciendo, madre mía, a ver cuándo me jubilo que estoy harta de estas señoras, ya, que me dejen de mandar cosas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Sí que es muy especial. Y tú has decidido pegar una compresa en tu ordenador porque de verdad, o sea... No, ya no está. Ya está. Si es que era por hacer la gracia, pero ya... Espero que luego no la uses otra vez. No, luego esto se usa otra vez. Claro. Esto es muy importante reutilizar porque soy una persona ecológica. Así que, bueno, vamos a presentar a una persona muy especial que es... Autora publicada. Autora publicada. Una persona muy válida. Sí. Que le gusta el programa. Que es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y ella es Elvira Sastre. ¡Bien! Bravo. ¿No te has querido ir después de esto que ha pasado? Es que yo me quedaba aquí todos los días. Joder, qué maja eres. Lo único que me fastidia de estar aquí hoy es que no voy a poder... Vamos, o sea, el programa ya me lo voy a conocer. Claro. Por haber estado ya... Bueno, a la salida le echamos una pariza hervida para que olvide este momento y lo pueda volver a escuchar. Perfecto. Eso es solucionado. Esto no. Nosotros no pegamos a nuestras invitadas. Esto no. Nunca lo haríamos. No. No, esto no. Nos han dicho que no podemos decirlo. Eso no podemos hacerlo. Pero, ojo, estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema del que, evidentemente, nosotras no sabemos casi nada, pero tú sí. Entonces... Como siempre. Como siempre. O sea, es la escaleta. Es la escaleta del programa hablar de todo lo que no sabemos, que es de la inspiración. ¿Qué es lo que se dice? ¿La inspiración? La inspiración. Lo entendí, lo entendí. Sí, claro. Ella es una persona internacional. No hace falta traducir tampoco todo lo que decimos todo el rato. Yo, la verdad es que me gustaría primero hacer el atraco Braguil. Ah, venga. Vamos a por las vallas primero, sí. No sé. ¿Por qué no? Porque eso a mí me inspira mucho. El momento Braga a mí me inspira. A mí también. Venga, vamos a empezar con el momento Braga. ¿Te parece bien el día? No voy a superar lo de Paula Auserio de quitarse las vallas en directo porque además voy con pantalón. No hace falta porque... O sea, luego hubo que quemar esa silla. Esa silla... Realmente porque hizo ventosa. Esa silla luego estaba un poco... Casi nos quedamos sin lumia. Estaba juicy esa silla. Total. Bueno, yo os he traído algo. Si eso es una Braga, es muy grande. Es una Braga grande, sí. Tiene un paquetito. Bueno, es una para cada una. A ver. Que las pongáis ahí personalizadas y luego un regalito también. Escúchame. Ostras. Dale, dale, dale. Busca el latido Tronchi. Busca el latido. Me encanta. Me encanta. Esta, esta. Esto es muy fuerte. Ay, perdón, perdón. Hay tres bragas. Hay tres bragas. Busca el latido Monchi. Oye, tú eres Tronchi, ¿eh? O sea, tú eres Monchi. No, ¿quién es Tronchi? Esa era nuestra duda. Esa era nuestra duda. No sabemos quién es quién. Yo soy Tronchi. Tronchi era yo. Lo que pasa es que al final me he quedado con Monchi. Pero realmente Tronchi soy yo. Pero bueno, jo, muchísimas gracias Elvira. Es que es porque tenemos una tienda con frases y tal de estas cosas. Y esta frase es de la novela que yo saqué, que gusta mucho y lo hemos hecho personalizada. Qué guay. Y luego después lo hemos traído de regalito. Uno para cada uno. Uy, significa ir a buscarte. Mira, aquí en las camisetas. Y esta para el bonito. Esto es una camiseta preciosa, ¿eh? Esto es una camiseta preciosa, ¿eh? Muchísimas gracias. De buena tela. Hombre, y que el momento braga también me parece increíble. Las bragas además que son de estas así como coquetonas. Bueno, coquetonas. O sea, son del Primark. Pues son preciosas. En bragas de algodón. Yo uso estas, pero en negro. Sí, yo también de estas. Ahora si llevo un pantalón blanco se va a ver en la zona del Pepe, busca el latido tronchi. Eso me gusta. Sí, busca el latido. Eso se nos ha colado, pero sí. Millones de gracias son preciosas. ¿La podemos poner aquí? La podéis poner, claro. Esa vez podéis usar. Hombre, ya te digo, busca el latido además de la pepitilla. Exactamente. Yo sé que tú lo hacías igual tanto en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿También? Real. Vale, pues ya está. Oye, pues genial. Oye, pues muchísimas gracias de verdad, Elvira, por esto. Es precioso y me encanta. Te has pasado, ¿eh? Te has pasado. Claro, sí, es que nunca nos han regalado casi nada. No, no, total. Claro, es que es así. Realmente, camisetón y tal, nunca nos han regalado, nunca nos ha traído nadie. A ver si aprende la siguiente gente que venga, ¿eh? De verdad, te lo digo. La siguiente yo quiero un poni. Para colgar aquí en el tendal. Para colgar, sí. Que luego vienen los de peta que no veas cómo son. A esos a un niño les da igual, los dejan ahí en una carretera. Pero como te metas con una foca, no veas cómo son, ¿eh? Son complicados esa gente, ¿eh? Yo les odio. Yo odio a todo el mundo ecológico. La inspiración. La inspiración. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? Elvira. A ver. Pregunta difícil para empezar, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pregunta un poco genérica. Luego hablamos de Chelo García Cortés para... Sí, eso me mola, sí. Eso es, para nivelar. Yo creo que a mí me inspira como... Es que es como un poco básico, pero las cosas que me pasan. Pero es verdad que cuando empecé me basaba mucho en mis propias experiencias, porque también a lo mejor era más jovencita y era como todo más nuevo. Y según voy creciendo, también me inspiro mucho en las cosas que les pasan a los demás. O de repente, yo qué sé, es que he escrito poemas basados en documentales que he visto que me han emocionado y me han gustado. O yo qué sé, de la situación social, de la familia, de amigos. Es que realmente hay como muchas cosas que están... Porque no sé si tú te inspiras con cosas que están bien o cosas que te producen... O sea, como depende de qué sentimiento, ¿no? O sea, yo en general me inspira mucho más el momento triste. A mí la rabia y el enfado es lo que a mí me... Es mi motor. Sí, ya lo sé. Es un poco el motor... Yo creo que el motor para crear cada persona... Yo no me las voy a dar de creativa porque yo, la verdad... Hombre, pero... Yo creo que es un poquito el drama y un poco la ira y el enfado, ¿no? Más que a lo mejor otros sentimientos más bonitos. Es que yo creo que como que en todas esas emociones se juntan muchas cosas. O sea, al final, si tú estás enfadado, estás enfadado por algo o estás triste por algo y necesitas darle un poco de respuesta, de sentido. Si estás contento, sabes por qué estás contento y ya está, no hay más. Claro. Yo creo que por eso... Pero tienes que hacer mucha autoexploración para hacer lo que haces. Quiero decir que al final yo creo que escribes un poema y te quedas agotada. Sí, la verdad que sí. O lloras o sí, sí. O te frustras o te enfadas o... Sí. Y luego, claro, también es eso, que lo sacas, a lo mejor luego lo ves y dices... No sé qué estaba pensando. Valiente mierda, ¿no? Claro. Yo lo leo yo un poco. O sea, si a ti te tendrá que pasar alguna vez. Sí, sí. Sobre todo con los libros de más jovencita, ¿no? Que es como... Qué vergüenza, ¿no? Bueno, o sea... No, claro. Pero también yo creo que no puedes como culpar a lo que has hecho en el pasado. A ver, si eres un cómico español, sí. Es decir, sí que cúlpate, cúlpate. Y el presente. Y el presente también. Y el futuro también. Y el futuro. Eso. Pero directamente... Culpa. Tírate por un barro. Directamente. Pero si no eres un cómico español, no hace falta que te culpes por lo que has hecho como en el pasado, porque al final es lo que te ha llevado a llegar hasta donde estás en este momento. Sobre todo si notas la mejora. O sea, si tú de repente ves una cosa que escribías con 16 años y dices, ah, pues está... O sea, tampoco tiene que ser todo una mierda, pero sí que notas que tu persona evoluciona a la hora de expresarte. Claro, que tienes ahí un crecimiento. Y además también a nivel personal aprendes, ¿no? O sea, a lo mejor has pasado por ciertas cosas que lo recuerdas a leer un poema que escribiste en ese momento y dices, mira, yo ya pasé por esto, ya aprendí, aquí está el poema que es un poco como... Claro. Lo he enseñado. Que al final te abres mucho también, porque eso a nosotras nos pasa mucho, sobre todo con el podcast, en las que contamos toda nuestra vida. Total. O sea, yo expongo a mis amigos... A tus padres. A mis padres. A tu novio. A mi tía que era ciega, pero en realidad veía... Eso tú sabes que a tu madre no le gusta que lo cuentes. Bueno, a mi madre, bueno, pues un besito para mi tía que en el cielo esté. Pero es verdad que como que expones al final, como que eliges contar cosas que puede ser que te perjudiquen. O de alguna manera te expones a la audiencia o a la gente que te escucha o a la gente que te lee de una forma pues bastante... que estás en cueros. Sí. Yo sobre todo, y aún creo que cuando haces comedia tienes esa parte en la que dices, bueno, haces broma, la gente no sabe si es verdad o es mentira y tal, pero sí que cuando cuentas, o sea, yo cuando saque mi libro que no tiene nada que ver con el tuyo, Elvira, o sea, solamente es una mención que no quiero, de verdad. No, no, pero ¿sabes qué pasa? Tú cállate. Que cuando saqué el libro tenía cosas que eran, o sea, para mí muy dramáticas. Jotía, y era tu vida de verdad. Claro, y era mi vida. Entonces, aunque tenía una parte de coña, tenía mucha parte de verdad y entonces cuando alguien lo lee como intentando hacer broma o algo así o yo qué sé, o sea, como que me pilla en un momento en el que se pone a leerlo y lee una cosa en la que yo estoy verdaderamente mal, que no tiene ni chiste ni tiene broma, es como... Guau, o sea, realmente es como que lo que más te toca y dices, es que no, o sea, no te quiero explicar todo para que entiendas por qué he llegado a este punto, ¿sabes? Sí, lo que tiene también un poco la poesía, que yo hago mucho hincapié en eso que a veces me preguntan, ¿y esto por qué lo escribiste o en qué te inspiraste? Y yo siempre digo que al final el poema también luego es de quien lo lee, o sea, yo lo puedo haber escrito por algo y a ti te llega por otra cosa y tu historia es igual de válida que la mía. Entonces, tampoco hay que entrar ahí a explicar, pero es verdad que, bueno, pues hay un punto de exposición, si la gente sabe, si no sabe, pero yo es que creo que como los he compartido desde siempre, porque cuando empecé a escribir con 15 años así tenía un blog y siempre los he compartido, tengo como muy interiorizado ese proceso de publicarlo. De hecho, es como que hasta que no lo publico no siento que he puesto el punto final. Entonces, por esa parte creo que lo llevo bien por ahí. Claro. O sea, ¿a ti no te da miedo que vayas a ir a un libro y digas, bueno, me da como respeto que la gente como mire a través un poco de mí? Sí, no, porque al final como le doy tanto valor a lo que me ayuda a escribirlo, que es como no voy a dejar que eso me afecte y si a alguien le, pues me da un poco más igual. Luego, además, también es verdad que escribes desde los 15 años y cuando publicabas las cosas luego no te ha pasado alguna vez de, porque es verdad que luego cada persona le puede dar como la, como eso, el sentimiento que quiera a ese poema, ¿no? Y le puede llegar de alguna manera o de otra. Pero luego no te lo has encontrado a lo mejor en un montaje con unas flores, con un buenos días y un cacho de poema tuyo y has dicho, hombre, igual, o sea, no todos los sentimientos son válidos, puede ser. Por ahí no iba. Sí, alguna vez, no, o sea, si hay montajes y son curiosos. Que la gente es un poco... La gente es tremenda. Sí, luego, lo que sí que me fastidia mucho que me hacen a veces, más antes que ahora, es que me he cambiado en el género todo el rato y me lo ponían en masculino. ¿En serio? Y era como, me cago en la puta, ¿sabes? Estoy escribiendo en femenino, no me lo cambies. O sea, se lo puedes dedicar a un hombre igual aunque esté en femenino. No, claro, pero el universal no es lo nuestro, tía. Ese es el problema. Escribían y me decían, ¿por qué es tan femenino? Y yo, pues, a ver, te hago un croquis, ¿sabes, amiga? Además, si no rima, que es lo único que dices, hombre, sí, claro. Claro, ahí afectaría un poco. Claro. Pero es que esa gente, yo creo que esa gente tiene que cascar. Se tiene que marir. Esa gente tiene que morir, se lo decimos mucho. Lo decimos mucho y nada. ¿Y vosotras, cuál es vuestro proceso de musas? ¿Qué dice la gente que tiene musas? Que esto es una vergüenza, me da una vergüenza esto de musas. ¿Te imaginas que ahora Elvira dice, pues yo sí creo en las musas? Claro, pero esto de las musas, que era como muy de artista, de hombre, ¿no? De Picasso, ¿no? Porque le llamaban musa a la mujer que estaba ahí aguantándolo con sus mierdas. Bueno, bueno, bueno. Y mientras él bebía... Porque eran todos una banda de borrachos. Hombre, ya te digo. Vamos, vamos, que yo conocía a Picasso. Claro. No es broma. Es de Rivas. Era de Málaga y mi abuela, que es de Málaga, mi abuela Victoria... Esto no es una broma, ¿eh? Mi abuela Victoria fue su amante. Vale. Que esto es verdad. Vale. Meta el de luz. Bueno. Meta el de luz y lo cuentas. Yo hablé con Picasso y me le dije... Sí, por teléfono, además. Por teléfono, sí. Pues justo fue por teléfono. Por, sí. Bueno, da igual. Por Skype. Pues Picasso, bueno, un valiente hijo de puta, Picasso. Pero bueno, vamos a... O sea, ¿qué es eso? ¿Tú crees en las musas? O sea, ¿tienes una musa? Es como un poco clasista, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empecé a escribir, que era eso, con 15 años, y sí que era la época en la que en el libro de texto te hablaba de las musas, de los poetas y no sé qué. Además es que eran todos como unos cánones de mujer rubia, delgada, ojos azules, no sé qué. Y era como... Ese era el ideal, ¿no? Claro. Y yo es cierto que la primera vez que yo tuve así como un megacrash fue en el instituto con una profesora mayor, que obviamente eso no fue a ningún sitio, pero sí que caí mucho en la idealización. Claro. Un poco como lo que está ligado con las, claro, lo que está ligado con las musas. Entonces yo empecé a escribir, yo estaba pues eso, empezando a leer poesía, veía esas musas de las que hablaban y tal, y yo pues todo el rato era como, ¿no? Lo veía en ella. Y entonces sí que caí muy al principio, a la hora de escribir, en la idealización de la persona a la que estás escribiendo. Ya. Luego ya se me pasó. Ya. Pero es verdad que cuando tú quieres creer en algo, o sea, cuando tú te quieres imaginar algo, es como de tú ves la idea de las musas y dices, vale, me cuadra con esto que yo me estoy imaginando realmente. O sea, es verdad que la idealización es peligrosa. Es chunga. Yo es que yo nunca había enamorado de un profesor o profesora, eso no me ha pasado. Yo sí. Porque claro, yo también como, claro, me refiero que al final yo iba a un cole del Opus que era... Pero eran todo monjas. Eran todo pusinas, que no son monjas, que son peores. Ah, bueno, porque si no los fueran ya sería una relación posible. No, pero ¿y eso cómo fue? A mí me interesa esa historia. O sea, ¿cómo lo viviste tú? Quiero decir, o sea, al enamorarte de una persona que... Esto no tenía una canción, ese grupo espantoso que se llama Sidecars o Sidoní, que decía soy fan de ti, vete a tomar por culo, Sidecars. Y el anuncio... Sidecars. No, 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 era Sidoní. Sidecars es el hermano del de Pereza, que cantan los dos igual. Y ahí está. Y entonces el videoclip era como que el niño se enamoraba de una profesora. ¿No me acuerdo yo de eso? ¿Cómo fue eso? A mí es que me interesa mucho esto. El cotidio. Que me interesa mucho la niña que se enamora de la profesora. Pues es que tampoco hay mucho más. O sea, yo de repente... Es que yo recuerdo, porque era cuando yo empecé a descubrir mi sexualidad. Y entonces yo recuerdo que leía en la Bravo el típico consultorio, ¿no? Que decía una chica, no sé si me gustan las chicas o no. Y entonces le respondían, si tú tienes una amiga... ¿Cojo una buena polla? Pues no. Si tienes una amiga y te dan ganas de besarla, es que eres lesbiana. Que bueno, eso tiene bastantes matices. Pero en su momento pues fue como... Entonces yo de repente levanté la mirada de la revista y la vi a ella. Y dije, pues yo la besaría, la verdad. Me cuadra. Sí, y además es que había como rumores de que a ella le gustaban las chicas. Entonces ya estaba como el camino hecho. Y entonces ahí empecé pues yo mi movida, mi declive mental totalmente. Pero nunca interactuaste con ella. O sea, nunca había que tener de profesora. Un poema para ella. Yo me declaré. Yo me declaré. Eso es lo que yo quería. Sí, sí, sí. Pero ¿y cómo fue esto? Porque yo no podía más, tía. ¿Encaste rodilla? No, pero vamos, un poco más. Escribí además un relato que era... Porque ella tenía unos ojos azules. Y escribí un relato que iba de unos ojos azules. Y era como es que ya no te lo puedo decir de otra manera, ¿sabes? Y me declaré. Y nada, y se lo dije. Y ella pues, no sé, se rió, pero no en plan me ríe de ti. Sino que se puso así, risita nerviosa. Y poco más. Poco más. Me dijo, bueno, ya esto te acordará. Me dijo, ya verás como esto te acuerdas en el futuro y te ríes. Y yo ahí, todo intensa, le dije, sí, sí. Me voy a acordar en el futuro y no me voy a reír. Digo, pero me voy a acordar. Porque yo me voy a acordar de ti toda mi vida. Así le solté. Ostras, sí, lo sé. Mira cómo tengo esto, ¿eh? Sí, sí. Tú no tienes pelos. Bueno, joder, pero que mira que la piel de gallinita. Y a mí eso me parece súper emocionante. Es muy bonito. Fue, sí. Y yo es que empecé a escribir por ella. Entonces escribí un montón porque necesitaba desahogarme. Porque ella no podía tener nada con ella. No se lo podía decir tampoco en condiciones. Entonces yo ahí caí en esa idealización porque en el fondo tampoco la conocía tanto. Pero escribía, escribía, escribía. Así empezó todo. A mí eso me parece muy interesante porque sí que es verdad que yo cuando estoy bien anímicamente es cuando peor escribo. Entonces yo a veces busco un poco mi propio tormento. Es decir... No hace falta buscar mucho. ¿Sabes? Ya, me refiero. Pero dándole una vuelta yo es verdad que intento estar mal para mí a nivel creativo, a nivel de ganar, sobre todo de ganar euros. Es decir, vamos a poner las cosas como son. Claro. Yo necesito estar mal. Entonces a veces es como que busco el conflicto, busco la pelea. Pero para la comedia... Estoy como una perra sarnosa buscando morder a Susi en la rodilla. Porque yo sabes... Para la comedia, tía, tú lo sabes que yo estoy siempre como... Genero mucho odio. Sí, pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo necesito como un poco de equilibrio. O sea, igual que para escribir algo más dramático necesito estar mal. Y de hecho, pues desde hace unos años me cuesta mucho escribir como... O sea, solo escribo momentos en los que estoy mal. Entonces voy aprovechando y voy haciendo ahí un documento gigante de cosas en los que estoy mal. Pero como no es mi estado constante, como en otros momentos sí era, me cuesta esa parte más intensa. Me cuesta mucho más alimentar esa parte. Pero para la comedia necesito estar un poco bien. Porque si estoy mal, también es verdad que eso pasa mucho cuando vas a ver monólogos o no sé qué. Y ves cuánta parte hay de verdad en eso. ¿Tú, Elvira, te pasa eso de que tienes que estar mal para poder estar más inspirada? Por así decirlo. Sí, a ver, creo que depende un poco. Porque al final como yo toco también varias cosas, o sea, para el tema de la poesía, pero luego también está la narrativa, que es distinto, o si escribo algún artículo. Yo como soy muy... soy muy géminis. Entonces como tengo parte emocional y parte racional súper desarrolladas las dos. Y entonces tengo ahí como una pelea todo el rato. Pero tiendo a organizarme mucho mentalmente porque si no es un caos. Entonces es verdad que yo soy muy sensible. O sea, yo todos los días lloro viendo el telediario. Todos los días, pues ya en cuanto me pone una musiquita, un anuncio y ya estoy llorando. Esas cosas intento, veo hacia dónde las puedo dirigir. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo ahora o esto que siento? ¿Lo llevo a un poema? ¿Lo llevo a un artículo? ¿Lo llevo a una historia de una novela? ¿O qué hago con ello? Monetizar las lágrimas. Bueno, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto lo recomendamos mucho. Muchísimo, muchísimo. A todos nuestros oyentes. Hombre, llorar para... Es tontería. Hay que saber para dónde va eso. Eso es totalmente. No, claro, pero que al final es un poco... Pero poca broma con ese tema, ¿eh? Eso lo hablábamos el otro día, que era como un poco, al final, capitalizar nuestros sentimientos. O sea, que era un poco como... Que al final, además, como este mundo va tan rápido, que las formas de consumo han cambiado tanto, que al final tú sacas un poema y la gente lo lee al instante, pues en Instagram, y sacas un libro y la gente se lo lee al momento y quiere más y quiere más, y la producción es tan grande, que al final yo creo que nos hacemos un poco de daño con tanta producción, ¿no? Sí, claro, eso es algo que hay que gestionar, porque la presión es gorda. Y es eso lo que tú dices. Yo me acuerdo, porque yo con los poemas es distinto, porque yo los voy escribiendo cuando me sale, y cuando veo que tengo un libro lo saco, y si no escribo un poema en un año me da igual. Pero, por ejemplo, con la novela, que estuve cuatro años, y la saqué ya los dos días. Ya me la he leído, ¿cuándo la siguiente? Y es como tronco. Claro. Es que eso es lo que pasa muchas veces, que es eso, que sacas un libro, sacas lo que sea, y la gente ya te pregunta por el siguiente, y es como, es que es físicamente imposible. Y también a veces, o sea, yo tengo suerte en esa parte, porque es verdad que todas las editoriales con las que trabajo no me ponen ningún tipo de prisa, ni de fecha, ni nada. Pero es verdad que hay otras que sí que es como, este día tiene que estar. Entonces yo como antes de sentarme a firmar un contrato, digo, yo a mí las fechas me las dejas. Claro. Lo que pasa es que ¿en qué cae luego eso? Pues que yo es algo que me trato mucho en terapia, el tema de la autoexigencia. Bueno. Es decir, tienes que acabar esto, tienes que... Y eso ahí ya sí que se complica. Que al final es forzarte porque no es un trabajo, es un trabajo creativo, y el trabajo creativo muchas veces no sale. Yo que a veces que me doy cabezazos contra la pared, de decir, es que no me sale esto, no sé cómo... Porque al final, joder, es que hacemos muchas cosas. Es que al final... Es que esa es la parte difícil. Escribir y tener todo el rato ideas nuevas y reinventarte, que parecemos Madonna todo el día, sinceramente, es muy complicado. Sobre todo porque... No es una cosa sencilla. De producir, que lo hablamos también últimamente, Vicky y yo, mucho, porque es como que... Pues, por ejemplo, este programa saldrá y hay gente que ya dirá, ¿cuándo es el siguiente? Pues dentro de una semana, ¿sabes? O sea, no se puede... Tampoco queremos quemar cosas, pero a la vez es como que ha salido este programa, ha salido de puta madre, está súper bien, no sé qué. Porque la gente lo ve y ya quiere escuchar otro. Y eso, joder, está muy guay, pero a la vez dices, este contenido ya está, ya murió, ya se quedó ahí. Y entonces pasa muchas veces que haces cosas y se quedan ahí. O si es un vídeo a YouTube y se queda ahí. Y es como, no paras de producir al final. Entonces, también es verdad que hay que encontrar como un poco el equilibrio también para disfrutarlo. Que yo eso no sé en qué punto estás con el momento del disfrute. Yo regular, pero es como mi propósito ahora mismo, ¿sabes? Es como intentar disfrutar de las cosas que hago. Porque si no, si todo lo que tienes que hacer te lo tomas como una tarea, que es una tarea, pero solo estás agobiada en plan, tengo que hacer esto, tengo que entregar esto, tengo que entregar esto, es como que no disfrutas nada del proceso. Y es como... Sí. Y cuando yo quería dedicarme a esto, ahora que me estoy dedicando a esto, estoy amargada. Es que es verdad que es complicado. Yo el otro día lo hablaba con mi psicóloga porque yo he estado trabajando este último tiempo. Me pillé un despacho porque ya en casa no podía, ya después de la cuarentena y tal, ya no me salía nada. Y entonces empecé ahí una novela, además de un tema que es complicado y que lo paso mal cuando lo estoy escribiendo. Y entonces me acuerdo que me pregunto cómo era el despacho y tal, y es verdad que era un interior, que ya no estoy yendo, pero era como un sitio interior que no había nada de luz. Y además yo le dije, digo, y no me doy la luz, digo, me pongo una lámpara, un flexo, digo, y estoy como a oscuras aunque sean las 12 de la mañana. Te pasas de artista atormentada. Y me dijo ella, dice, pero ¿por qué te castigas tanto? Dice, o sea, lo estás pasando mal escribiendo sobre algo que te cuesta. Y además, y porque yo le decía, no, para meterme un poco en el mood y tal, y me decía, ¿por qué te castigas tanto? Y entonces me quedé así y dije, hostia, digo, es que es verdad. O sea, no hay necesidad, ¿sabes? Que a lo mejor podemos buscar ahí la luz por otros caminos y no... Es que yo creo que eso de la autoexigencia va ligado un poco también con el castigo, si no te salen las cosas o si de repente... Pues eso, vas un día, a lo mejor yo estoy cuatro horas y me sale un párrafo que al día siguiente borro. Es como, pues eso hay que saber gestionarlo y decir, bueno, no pasa nada, es que esto es el proceso creativo. Bueno, pues hacer cosas que no van a ningún lado. Claro. Es que, por ejemplo, te pones... Perdona, Vicky, te pones como en plan, hoy voy a escribir tantas horas o tantas páginas, o cuáles... O sea, cuando te pones a currar, ¿qué es el objetivo que te pones? Porque hay gente que trabaja por páginas. Claro, sí. Bueno, yo con la poesía nada. O sea, eso lo tengo como súper bien trabajado. Y con la novela, como yo creo que tengo menos experiencia, esta es la segunda. La primera también fue un tormento bastante largo. Pues esta sí que estoy intentando probarme en un poco la disciplina de venga, todas las mañanas escribes un rato. Porque es verdad que la poesía es distinta. La poesía me sale si tengo algo que contar y si no, no. Pero la novela sí me tengo que sentar. Claro. Pues yo nunca he trabajado con ese tipo de disciplina y me está costando un poco como acostumbrarme a esto. Pero es verdad que creo que a la hora de enfrentarte a una novela por lo menos a mí me va bien así. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, es que yo veo que antes escritores, yo qué sé, Scott Fitzgerald, que es otro que me cae fatal, sinceramente, al final lo que hacían es que sacaban un librillo y luego a chuzarse en el bar con los amigotes y a presumir de lo que habían hecho y lo hacían por follar. O sea, yo estoy segura de que todas las cosas culturales que tenemos, tanto a nivel literatura como arte, esto, vamos a ver. Si les quitases follar, habrían escrito mucho menos. Vamos a ver, las señoras de Aviñol lo pintó Picasso por follar. O sea, y esto lo sabe todo el mundo porque esto, bueno, lo sé porque tengo gente en las altas. ¿Tu abuela Victoria? A ver, lo de mi abuela lo he inventado. No me digas. Sí, tía, lo he inventado, pero es que me gusta hacer la magia, ¿sabes? Claro, intenta que temporalmente encaje. Sí. Consejo. Y yo creo que, joe, que es muy importante esto, saber que, ostras, es que antes te podías tomar tu tiempo para escribir un libro, te podías tomar tu tiempo para pintar un cuadro, te podías... Bueno, a ver, también había pintores que lo pasaron un poco mal porque el pobre está un poco turuleta. Pero mira qué homenaje le hicieron después, que hicieron un grupo. Pero aquí estamos viviendo lo de triunfar en vida. Y yo creo que ese es el problema de los artistas de ahora, que tendríamos que estar muriéndonos de hambre. Porque no se puede triunfar en vida, porque al final tú produces por el hecho, porque al final unes el trabajo con el producir cosas creativas. Y tú lo que tienes que recibir es sufrimiento y mierda. Y cuando ya mueras, digan, ostras, el mío asastre... ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Total! ¡Ay, ostras, Victoria Martín, qué graciosa! Pero ahora no debería reírse nadie. ¿Te imaginas que ahora lo hacen al revés? Y cuando nos muramos dicen, vaya puta mierda, cuántos años fingiendo que eran buenas... No puedo más. Esto sí, sí, sí. Me encantaría. Casi mejor, oye. Sería increíble. Yo hay una cosa que me resulta curioso, que es esto, bueno, tú pilotas más de religión, el momento, inspiración divina, o sea, como... Esto cuéntalo que fue... Bueno, no, te lo sabes mejor tú, pero esta, o sea, como la gente que dice, me ha venido inspiración divina. Yo, o sea, claro, o sea, como de esto que he producido, lo ha hecho Dios. Claro. O sea, tú piénsalo. Lola Bani, lo ha hecho Dios. Es que Dios es nuestro editor. Claro, Jesús. O sea, según la religión, ¿vale? Trabaja en Planeta, lo pillas. Dios está... Dios es rupermurdo, aquí toda esta gente, ¿no? Es verdad que, porque dice que la inspiración divina, que eso me lo contaban a mí en el colegio, es que el Nuevo y el Antiguo Testamento y todo lo que se hace, todo lo que produce el hombre a nivel cultural y creativo, es porque Dios te ha mandado el mensaje. O sea, pues no me puedo creer que mande esas mierdas de chistes. Porque Dios, la verdad que se está portando mal, mal, mal. Dios está así, mirando y diciendo, madre mía, buena mierda. Otra vez, otro chiste de la parienta. Pero sí que, claro, que esto, al final, es como que nos resta responsabilidad a nosotros y como que nos resta valor de lo que realmente hemos producido. Con tal de no reconocernos que sabemos hacer cosas. Totalmente. Va ligado a lo de las musas de antes, ¿no? Que es como, bueno, si tienes una buena musa o un tal, pues vas a escribir y si no, una mierda. Yo creo que todo sale de dentro, al final. Sí, totalmente. Y oye, ¿tú crees que el talento... O sea, a ver, esto está... ¿Tú crees que el talento realmente es una cosa que se tiene o que se trabaja? Bueno, porque yo creo que son dos cositas, ¿no? A ver, yo creo que se trabaja o te diriges a él a lo mejor de una manera inconsciente. Pero yo, por ejemplo, con todo el tema de la escritura, yo es que de pequeña leía mucho. Claro. Si yo no hubiera leído mucho, yo no habría sabido escribir. Eso lo tengo claro. O sea, no es que yo naciera sabiendo escribir. Es absurdo. Claro, ¿tú qué piensas entonces de que Laura Scannes tenga un libro? Es que esto me interesa por gente que realmente escribís bien y que os, joder, que hacéis cosas que tienen valor. ¿No os da rabia un poco esto? Yo no me lo he leído. Pues yo sí. Y es un mojón. Es un mojón. Pero tampoco el escrita público, ¿no? O sea, yo no creo que... No, yo creo que, a ver, hay ciertos... O sea, siempre hay, no sé si decir calidad o no dentro de la literatura, pero es cierto que yo me enfade mucho con este tema porque de repente todo el mundo empezaba a sacar libros de mierda y era como, tío, o sea, no vale porque luego estás al lado del que te toca con el apellido y no. O sea, no puede ser porque la gente al final lo confunde. Pero es cierto también que luego te das cuenta que hay mucha gente que a lo mejor no accedería a la lectura si no fuera a través de esos libros. Que puede que alguno se quede en ese libro y ya está. Puede ser. Pero seguramente haya muchos otros que digan, ah, esto me ha gustado, voy a buscar algo parecido, voy a no sé qué y al final acaben leyendo a gente y se formen así. Lo que no podemos pretender tampoco es que los chavales con 15 años lean a, yo que sé, a Benedetti lo entiendan. Bueno, a lo mejor a Benedetti sí lo entienden, pero yo que sé, cuando nos enseñan en el instituto a Lope de Vega. Sí, sí, Lope de Vega, que anda que no escribió, yo es que no lo he vuelto a leer, es que él tenía un rechazo absoluto porque no entendía una mierda. Ese fue yo a más de mil mujeres, decía, como Julio Iglesias. No, pero sí, claro. Pero sí que nos obligan, como muchas veces, a leer. Es verdad que en clase no te acercas a la lectura de una manera, o sea, a mí sí que, por ejemplo, eso pasa mucho, que, o sea, lo he contrastado con más gente que en la asignatura de Gallego, muchas veces nos tocaba leer libros que eran como muy de nuestra generación y le ha tocado a más gente en otros institutos que a lo mejor en lengua castellana a lo mejor te ponían, pues, un Quijote o una cosa así que decías, guau, o sea, de repente esto se me viene un poco grande. Es que, claro, dos partes encima. Yo me vi el cómic y dije, bueno, vamos viendo. No, pero luego me lo leí. Pero vaya, quiero decir que sí que es ese momento en el que te, justo cuando te acercan a la lectura, yo me acuerdo que la gente de la asignatura de Gallego leía todos los libros, le ponían uno de una colección y leía el resto, pero luego cuando te ponían eso, poemas que no comprendías... Y que no conectas. Y claro, y decías, es que a lo mejor yo no, o sea, no es mi movida porque veías... Y piensas que es eso, luego piensas que la poesía es eso, entonces es una movida, yo creo, y además es que ya yo rechazo mucho el concepto lectura obligatoria. Además yo he hecho filología, yo estudié estudios inglés, ese se llama ahora, y yo es que era el libro que me mandaban obligatorio y que a mí no me enganchaba y yo no me lo leía. Me iba a la página de los resúmenes y era como, joder, me he metido en esta carrera porque me gusta leer el idioma, no sé qué, y yo además soy una persona que si empieza un libro y en la primera página no me gusta, lo dejo porque hay tantos libros que para qué voy a estar... Sí, pero hay veces que con algunos como que te obligas, ¿no? A mí me pasa un poco, yo qué sé, por ejemplo, Rayuela, que es un libro que es que te tienes que leer porque Cortázar no sé qué, pues mira, a mí Cortázar, de verdad, me parece ese libro infecto totalmente. O sea, que lo puedes empezar de varios sitios, pues empiénzalo tú, Cortázar, que no son brazas. Y es que no conecto, porque al final tienes que ver con lo que tú conectas y a veces yo me he obligado a leerme libros por el hecho de que... Porque son como libros que te tienes que leer. Sí, en vez de decirte, pues yo qué sé, o sea, si tú vas a una clase de primera de la ESO y llevas, qué sé, a Harry Potter, la gente va a leer a Harry Potter. Claro, porque la gente, pues, pues le va a entretener. Va a conectar, pero si les metes ahí algo que yo qué sé, pues a mí es un poco lo que me pasó. Yo descubrí cómo estaba la lectura fuera de clase, básicamente. Ya, total. Claro, yo lo de, claro, yo lo de, pero ya, llegar como que se hagan productos culturales de una calidad tan infame, a mí, sinceramente, sí que me molesta. O sea, quiero decir, no que me moleste, pero tío, pues que el libro de M.C. Marta Carriedo esté... Que es una entrevista ella misma. Tiene un libro ella. Es una entrevista ella misma. Prólogo de Paula Echevarría, ¿eh? Que eso es, como si te escribió el prólogo de Mario Vargas. O sea, bueno, otro, que vamos a callarnos. Pero sí que es verdad que, joder, que al final, pues, oye, es que es un intrusismo increíble. Pero es que a mí no me parece... Increíble. Yo, o sea, mi opinión que, aunque no los consuma, me parece que es como que acercar la lectura y luego a la vez que no creo que se solapen autores en ese sentido. Y que al final, o sea, siendo una cosa que está regular, o sea, ellos lo... Muchas veces la gente lo lleva como un tipo de merchandising. Quiero decir... Es que es un merchant. Claro, o sea, es como de yo me quiero comprar el libro, me lo leo y luego se hace una firma, pues así conozco a mi ídolo que no me va a firmar, sino, ¿sabes? O sea, por sacar algo que tampoco me parece muy allá, pero como no creo que se solape. El problema es cuando luego... Yo me parece más como cuando te agrupan en cosas. O sea, por ejemplo, quiero decir, yo con mi libro me pusieron en categoría youtuber. Bueno, es verdad, soy youtuber, pero... Claro, y yo es como lo siento mucho, o sea, no me parece el mismo tipo de libro, sobre todo porque el mío tenía letras. Entonces, pongan... O sea, ponme en infantil, ponme cóndora a la exploradora, me vale. O sea, pero claro, el momento categorizar sí que es como más de decir, creo que no es así, pero bueno, tampoco... Es que siempre la gente tiene mucha tendencia a intentar etiquetar. Sí. Entonces eso es complicado, si a mí me ha pasado también y ahí te da rabia, pero luego dices, bueno, mira, pues ya está. Claro, no puedes tal. Bueno... Oye, yo tengo pregunta. ¿Vuestro outfit para crear? O sea, sois como... No sé, tenéis como manías a la hora de ponerte a currar y demás. Yo chandalera. Yo también. Sí, chandalera. Eso, es que ya era muy fan de la... Yo es que era muy fan ya de la ropa de estar por casa, pero yo era en plan, yo qué sé, pues de camisas rotas, agujeritos, ¿no? La mancha de la cena, a lo mejor, pues ahí se queda. Ahí está, para darle tormento un poco al momento. Claro, pero cuando pasó ya, cuando estuvimos en el confinamiento, mi chica me cogió un día y me dijo, basta ya, o sea, arreglate. Claro, arreglate. Además, es que yo en el confinamiento dije, yo voy a aprovechar para hacer esto que se hace con el pelo, de no lavártelo, para que luego esté más limpio. Yo estaba como una semana entera sin lavarme el pelo, que es que eso era asqueroso. Y ella me miraba así, es que desde tres metros de la casa como diciendo, es que eres repulsiva. Dan fe. Y entonces ahí, claro. Dan fe. Estabas un poco sucia. Un poco sucia, sí. Pero es que me da exactamente igual, la verdad. Entonces ahí, así que, pues como vi que lo de estar en casa iba para largo, pues ya dije, bueno, no me voy a comprar ropa para salir, pues me voy a comprar ropa para pasar por casa. Y ahí he cambiado un pelín. Sí, que te has puesto el logite. Sí, entonces yo cuando trabajo en casa, trabajo así. Y cuando trabajo fuera, pues me voy también lo más cómoda posible. O sea, yo esas cosas no les doy. Yo es que me arreglo mucho para trabajar. Pero qué dices tú. Yo me pisto como una señora de los años 60. Sí, te pones una peluca. De esta que está esperando a su marido que está haciendo el pollo. Me chuzo bien por la mañana. Es muy importante beber alcohol por la mañana para ser una artista. Hombre, claro. Y luego me rebozo como una croqueta en el sofá con un vestido. En pan rallado. En pan rallado. Y luego ya pues me abro el iMac, el Mac este, como se llame. Y ya me pongo tiqui, 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 con el labio pintado y todo y fumándome un pitillo así con una cosa larga. Muy bien. Esto es lo que suelo hacer. Muy bien. Y luego pues ya viene mi marido y le doy un masaje. Dí la verdad. No te quitas ni el pijama. ¿No me quito el pijama? O sea, la braga es... Como el papel de la magdalena. Modo magdalena. Sí. Modo la bella Easo. Sí. Y sí, o sea, yo la verdad que es que la verdad que mi proceso creativo es un poco... Pero es tóxico, ¿eh? Me siento mal. No me siento bien siendo una guarra. Quiero escapar de mí. Pero yo, por ejemplo, sí que... Ya no me acuerdo porque es que antes de la cuarentena yo había empezado a trabajar en casa pues desde septiembre, octubre o algo así. Entonces ya había cogido un poco rutina de estar en casa. Entonces ya había experimentado como todos estos procesos de... Voy en pijama, no me siento bien en pijama, para marcar un poco la diferencia de día y tal. Entonces yo, por ejemplo, me tengo que duchar todos los días. En la cuarentena tengo que reconocer... Pues mira, lo de ducharse todos los días es una cosa que no hace falta. Eso es malo, ¿eh? Es malo para el pH. Es malo para el pH. Lo siento mucho por lavarme el coño, chicas. De verdad, si no os lo laveis vosotras, yo respeto. Yo sí me lo lavo. Pero sí que es verdad que en cuarentena tuvimos ahí un poco de challenge. Lara, Susi y yo de no lavarse. ¿Quién era la más guarra? Bueno, Susi, tú estabas en la movida de no lavarte. ¿Cómo que no? Dice que no. Yo me lavaba, ¿eh? No, perdona, pero yo me lavaba... Perdona, pero la que más... Que te muevas el pelo y te estás colonia. No, no, la que más duraba aquí, sin ducharse... ¿Quién es? Está en esta sala. Hombre, claro. Qué guarra. ¿Yo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, no, eres tú. Hombre, ya te digo. Yo, bueno, eso. Yo sí que me... O sea, ahora mi cosa es como ducharme y ponerme un sándal. Como para tal. O sea, pero vaquero no. O sea, por ejemplo, es que no le veo sentido a estar en vaqueros en casa. Pero ¿sabes cuál es el truco que yo hago? Yo me pongo... O sea, me ducho, me echo crema, entonces me pongo la ropa de estar por casa y esa ropa huele bien tres días, por lo menos. Y entonces ya con eso tiras sin lavarse ni nada. La nivea... Estáis haciendo mucho por el planeta. Sí, es muy importante no duchar. Sí, luego a mí lo que me da mucho asco es la gente que, para como inspirarse, te dice cosas como que se va a este retiro de yoga a estar como callados. No, esta gente despreciable. O sea, que me parece... No, esta gente que... A mí hay una persona, no voy a decir el nombre, que me dijo... Y esto es lo juro, es lo juro. Nacho sabe quién es esta persona, esto juro que es verdad, me dijo, para inspirarme, luego te digo quién es, me he ido a un sitio de estos que estás callada de yoga. Esta persona. Callada de yoga. Esa postura. No, como estos sitios de retiro que te dicen, te ponen una bata y te dicen, bueno, venga, pues ahora estar en silencio, no podemos hablar, meditación. Como en Fliba. Vale, pues volvió, como en Fliba, pero no era Phoebe Waller-Bridge. Pero volvió y esta persona sigue escribiendo unos ñordos que digo, pues qué japa, que te ha dado hasta dinero. Tampoco es mágico. Hay que tener un poco una cosa que se llama talento. Pero fíjate que el momento tranquilidad, siempre tengo como ese sueño de irme, o sea, de que algún día nos cojan una serie para hacerla. Es que ese sueño lo tengo, pero luego como irnos a una casa a escribir ahí en el campo y no sé qué. Todo idílico. Y yo escribiendo, que eso lo veo a veces que guionistas de plataforma bien pagados van por ahí al monte a escribir y no sé qué. Yo decía, imagínate nosotras. No se van a drogar, eh. No sé qué iba a decir. Pero mira, que el monte es más agradable todavía, claro. Pero me gusta, prefiero más eso, te diré, que el momento tormento y oscuridad, que eso también lo veo mucho y tampoco me gusta. O sea, ese momento de bucle de gente que sale mucho, que no duerme, que bebe, no sé qué. O sea, ya llega un punto en el que es como de, te estás haciendo un microteatro de atormentado que no puede ser. Sí, además que eso ya es una postura, Tú usas el algún, o sea, en plan lo que es la sustancia alcohólica para decir, venga, me escribo cuatro poemas así chuzadita. No, no para escribir, no. Pero a veces para ir, yo que sé, o sea, para ir a recitales, sí, el tirón. Me pimpló la botella de vino antes de subir porque una vez me pasé un poco en Galicia, en Santiago. Ese es el problema. Acabé haciendo un mitin, yo no sé qué elecciones había, acabé haciendo un mitin de yo que sé. Pensaste que eras feijóo de repente y dijiste, bueno, esta gente. De locos. Pero fue guay, la verdad. Pero sí que me tomo mis copitas además, en plan pumba, pumba. Pero aparte de un recital es una cosa seria. Sí, claro, por eso. Entonces, claro, tú estás ahí leyendo solemnemente y eso, por ejemplo, ¿te cuesta por el momento de hablar en público o por el momento de, joder, encima voy a contarles cosas que he escrito yo que me vienen de sitios? No, o sea, ahí, no, o sea, yo a mí al principio es verdad que yo soy muy tímida, entonces me da mucha vergüenza salir, no sé qué, era típico que me temblaba la mano cuando tenía el papel, pero es verdad que como siempre lo he mostrado, la gente en ese sentido ha sido, o sea, como que me han ido ayudando un poco también, ¿no? Que es compasiva. La gente es compasiva. Yo ahí tengo mucha suerte, la verdad. O me decían tal, intenta mirar más a la gente, o me decían, un par de cosas me dijeron que dije, venga, tal, porque esto parece que va a ir para largo, entonces vamos a hacerlo bien. Y ahora lo disfruto y es verdad que a lo mejor hay mogollón de peña afuera y yo estoy contando mis mierdas, pero es que hay una energía de, que es que yo creo que cualquier cosa que les diga les va a gustar, entonces eso facilita mucho la movida. Qué guay. Esto nos pasa a nosotras también, que a veces decimos una gilipollece, sobre todo yo. Bueno, un poco en general. Bueno. O sea, realmente los unos pasan. Yo lo que quería, sí, dime, dime. No, que tú, el momento ingerir alcohol mientras o antes de trabajar, yo sé que hoy, bien chuzadita, no. Pues vengo, hoy vengo sobria, por eso está quedando mi parte muy poco graciosa. Sí, tenemos un contador. Mira, yo soy una persona que, mira, voy a reconocerlo, ya está, lo tengo que reconocer, yo soy un poco borracha, ¿vale? Pero ¿sabes lo que pasa? Que antes se veía, pues como toda esta gente como todos estos, yo qué sé, todos estos, Kubrick, por ejemplo, ¿vale? Kubrick es una persona que seguramente se bebería sus buenos tal para hacer sus películas, sus cosas. Lo que pasa que antes se veía bien como al típico tío borracho y tal, pero que te pones a una mujer y dices, joder, pues que parece como a una cosa peor, pero que yo tengo el mismo derecho a beberme la botella de whisky. Totalmente. Y ahora también se ve como bien para los tíos. Efectivamente, claro, claro, como no. Atormentado, con su whisky en la barra. Es que eso es no más, ¿cómo es este señor que lo tenía por aquí apuntado? Bukowski. El Bukowski este, señor, por favor, cortese las uñas de los pies. Porque tanto Tormentado que al final, pues bueno, que es una vida. Pero porque eso se ha romantizado mucho en el momento tormento. Se ha romantizado esto el rey. Ramón García en las cosas de, como esta cosa como romántica de esto, de escribir y tener muchas amantes, la destrucción. De solo, te voy a hacer daño, en plan, no estés conmigo porque te voy a hacer daño. No me quieras salvar. Bueno, bueno, pero esto los he echado a un hoyo. Pero vamos, los cantantes, esos son los peores. Bueno, bueno. Te sacan la guitarra esa y tú dices, mira, Dani Martín, por ejemplo. ¿De qué va este tío? No, ¿De qué va esa persona? Con Dani Martín no. De punto M. El único hetero que tú lees. Pero por favor, 16 añitos que tienes 200. Pasa página. Por favor, pasa página. Hace de hacerlo. Eres viejo. No puede ser esto así. No puede ser. Dani Martín, por Dios. Con Dani Martín no. Pues mira, con Dani Martín sí, sí, sí. No puedo, tío. ¿Qué hacéis con vuestras vidas? ¿Qué hace? Caramaro. Caramaro. Hombre, Caramaro está ya que lo tienen que rescatar con una pala. Que les despeguen del semen ese que tiene Caramaro y que le lleven a su casa. Bueno, mira, paso. Por eso quiero hablar del ego. Claro, eso es lo que quería yo comentar. ¿Tú cómo gestionas tu ego? ¿Cómo estás nerviosa? ¿Estás bien? Respira, 16 añitos fiera, manda a cojones. Yo es que Dani Martín, el canto del loco, ha sido mi vida. Todos mis poemas con rima consonante se lo debo a él, así que yo no puedo decir nada malo. Rima es poco, con loco. Es que eso es buenísimo. Al mirar no se lo ocurrió. El prision en la ceja con los alicates, pero si... Bueno, niñato aquí, niñato, ¿tú qué dices? Venga, señor, que tomes un... El ego, Victoria. El ego, por favor, que cómo lo gestionas el vía. Voy, voy. Pero no te enfades con el vía. No, que con el vía no, que el vía me cae bien, no como tú. Venga. El ego, que cómo... Ah, bueno. Esto es peli. Yo ahí, o sea, he tenido mucha facilidad porque, bueno, lo que decía antes de la timida, que a mí me ha salvado de todo. O sea, a mí no me gusta ser el centro de atención, que esté todo el mundo pendiente. De hecho, es algo que también me he tenido que tratar porque tuve un momento de mi vida profesional en la que no estaba disfrutando de lo que hacía porque me veía como de... Todo el rato mucha gente pendiente y era como... Abrumada. Claro, sí, en verdad yo es que yo escribo en mi casa, no tengo necesidad de hacer nada más. Pero bueno, va también acompañado al trabajo. Pero es verdad que... Que desde muy pequeña, o sea, yo en todo esto empecé con mi amiga Andrea Valbuena, que también es poeta, y entonces cuando me empezaron a mí el día uno me decía una frase que a mí se me ha quedado aquí, que era cuando veía que yo a lo mejor me iba un poco para arriba y me decía recuerda que no eres nadie. Pumba ahí. Niña, recuerda que no eres nadie. Y entonces yo eso era como no voy a decir nada aunque lo piense porque es que me va a caer. Y al final de tanto tal decía, coño, si es que es verdad, es que yo no soy absolutamente nadie. Entonces es algo que como lo he estado escuchando desde muy pequeña y toda la gente de la que me he rodeado ha sido así en mi familia también es como que pues todos sí, me siguen mucho, vienen a verme y tal, pero es como un tema normal, no he tenido esa necesidad de crecerme, ¿no? Y si en algún momento me pasa alguien me devuelve a la realidad de un manorazo. Es que el entorno ayuda mucho y eso que tú, o sea, hay que decir una cosa que la poesía puede ser una cosa como muy íntima que parece como una cosa nicho pero tú te haces a veces unas giras que eso es de rockstar. Sí, lo que pasa es que es muy complicado librarse también de la inseguridad por mucho que llenes y por mucho que tal, o sea, yo cada vez que saco un libro que es algo tal estoy casi en pánico de decir, a ver por dónde me vienen ahora. Entonces eso también evita que no es la manera correcta de gestionar tu ego pero bueno, ayuda. Es que es verdad que el pánico y el miedo ayudan mucho a no tener ego. Pánico y los de Hércules. Pánico y no sé qué se llamaban las dos ratas esas que somos nosotras. Los tronchi y monchi de Hércules. Pánico y pena, ¿no? Sí, algo así. Es que somos pánicos y pena. Bueno, lo del ego ¿Quién es quién? Yo soy pánico y no soy pena total. Y tú eres lo más blanda que la mierda de pavo. Sí, total, es verdad. Pero vosotras dos que sois muy sensibles yo os veo que sois mucho más sensibles que a lo mejor lo que puedo ser yo que yo estoy echando una corteza un poco más de corteza de cerdo. Pero de terrestre. Terrestre. El ego para mí yo creo que hay una cosa porque dicen que el ego va unido a la inseguridad que la gente que tiene muy poca autoestima tiene más ego y yo creo que es mentira. Yo también. Creo que el ego va unido sobre todo a que muchísimas o sea, yo creo que puedes permitirte tener bastante ego si el talento está equiparado. Yo lo que veo es que hay mucha gente que tiene mucho ego y el talento se queda un poco por debajo y ahí es cuando es el problema porque ahí haces un ridículo terrible. Porque hay un vacío. Porque hay un vacío que eso hay que rellenarlo con algo. Claro. Con esmegma o lo que se rellene. Muchas veces se ve incluso sin tampoco profundizar que lo hemos hablado en algún otro podcast el momento cantantes que hay un montón de cantantes que son maravillosos que componen súper guay y tal pero luego hay otros que ni siquiera componen por ejemplo y que su voz es justísima. ¿Por qué hay un montón de gente que se puede imitar fácilmente la voz? Porque tienen un registro vocal mínimo las mujeres que salen todas tienen un vozarrón que flipas o sea, te vas a encontrar a pocas tías triunfando la música o petándolo que su registro vocal sea mínimo entonces es una exigencia que digo por ejemplo eso porque es como más visible pero es que pasa todo el rato. Bueno, el ego de un hombre es que es una cosa desmedida ocupa más que el propio planeta que no cabemos todos aquí de todo el ego de todos los egos que hay y además desmedidos y de una forma que es que son unos ridículos que me encantaría que se viesen desde fuera y viesen lo que hay. ¿Tú te has encontrado con algún escritor que digas esta persona ¿cómo me está diciendo esto? Sí, yo creo que el mundo de la literatura está plagado bueno, el mundo está plagado y el mundo de la literatura hay pues eso escandaloso. Y más siendo además aparte de mujer joven porque empezaste muy pronto. Sí, sí, o sea yo siempre era el mujer y joven y tal como que o sea, como una parte te señalan eso pero también eso te relega a otro sitio en el que tú no puedes entrar porque bueno como mujer y joven ya como lo demás no y me he visto en muchas situaciones sobre todo muchos yo que sé pues a un congreso que he ido a algún festival de literatura o lo que sea que esos son señores de chaque de 70 años y además siempre me pasa mucho sobre todo cuando vamos a América Latina que me acuerdo que fui a uno a Córdoba, Argentina que estaban como todos los representantes de la Real Academia de la Lengua de cada país y no sé quién se paga los representantes y entonces eso siempre nos pasa que el primer día del hotel porque siempre compartimos hotel ahí nadie te ve están todos con todos no sé qué yo además es que soy súper asocial entonces yo paso de la gente muy bien y con eso es más es que no me va a ningún lado pero claro luego pasa eso pasan de ti y tal alguno te mira muy diciendo estar aquí de vacaciones quién es que está en este hotel y luego normalmente pues eso ese día por ejemplo al día siguiente hubo una charla que además era como para profesores y tal y todo el público eran mujeres prácticamente que eran todas en formación o lo que fuera todas eran mujeres y todos los que daban las ponencias eran hombres y yo me acuerdo que estaba en una mesa y yo iba a leer un poema que había escrito sobre Argentina y tal y de repente vi como todo el percal y vi a todos los señores en primera fila y dije a tomar por culo y leí un poema feminista que tengo y dije porque es verdad que es algo que intento hacer siempre que me dan un espacio digo yo lo aprovecho y además a lo mejor en tu casa no me quieres escuchar esto pero aquí no te queda otra no te vas a levantar porque queda feo no te queda otra claro ponerles entre las pailas parece muy importante que se sientan muy incómodos claro y fue muy guay porque la gente ahí claro como casi todas eran mujeres y en Argentina el tema feminismo es la hostia pues se levantaron todas a aplaudir yo ya era como en plan de para allá para allá y fue muy guay la verdad entonces tienes esos momentos y luego claro al día siguiente ya te miran de otra manera en el hotel no te miran tampoco como eres uno de nosotros siéntate pero si te miran como mira a la niña es que tenemos que entender que nunca vamos a ser uno de ellos esto es así pero no hay y genial y genial pero que no hay nada más horrible que además el ego de un hombre del hombre cultivado me explico quiero decir que es muchísimo peor el ego de un escritor de estos que escriben artículos bueno yo que sé toda esta gente que al final dices pero ¿por qué por qué sois así? y esta gente no ve más allá yo no creo que esta gente cambie nunca porque entre ellos se alimentan y quedan entre ellos y todo como que es una cosa como súper endogámica a la que las mujeres no tenemos acceso pero son absolutamente insoportables pero y luego es eso que tampoco hacen como un autorrevisarse no hay un momento de pensar en sí mismo yo por ejemplo con el tema del ego o sea a mí lo que me cuesta me pasa una cosa muy parecida a Elvira yo trato muchas veces de buscar explicaciones que no me impliquen mucho para yo sentirme bien o sea por ejemplo nuestro show yo cuando quiero estar tranquila digo bueno vienen a ver a Victoria a ti no así que a poco que hagas de puta madre y yo con eso ya ya pero a veces es una cosa tóxica y fea me funciona cuando no lo pienso cuando pienso vienen a verme a mí me cago en las bragas entonces digo bueno entonces pienso eso para quitarme valor lo que pasa es que claro me falta la parte de o sea como de creértelo de disfrutar en plan yo sé que puedo hacer cosas y tengo seguridad en que puedo hacer esas cosas pero a la vez es como que de alguna manera no me creo las cosas que ocurren o sea pero eso hay como que transformarlo realmente estar tranquila en el escenario y pensar que si la gente ha venido a verte es porque te lo mereces y porque no tienes ya nada más que demostrar porque ya lo has demostrado sí eso me lo dice mi psicóloga pero todavía no se piensa nunca que no he llegado a ese punto tú Vicky con eso yo tengo un ego muy grande tú lo sabes es que es mentira porque tú dices que Luira y yo somos sensibles pero tú eres igual de sensible igual de frágil que nosotras lo que pasa es que dices culo, pedo, no sé qué tienes tu coraza pero se te ve claro, no, no yo soy una persona sensible pero sí que es verdad que el ego yo es una cosa que tengo que sin existir yo no tengo ego casi hay veces que a veces me dan como ramalazos de estrella Nacho lo dice que sí a veces me dan ramalazos de estrella y creo que todo el mundo está como a mi servicio que a veces digo joder mamá planchame esta camisa no, por supuesto que no pero a lo mejor puedo decirle Nacho, no sé qué o esto es un poco dictadora sí, un poco dictadora claro pero realmente luego es propio de la inseguridad que tengo enorme pero sí que es verdad que estos tíos que lo hablábamos otro día en un grupo que tenemos con Enar Álvarez de planchar de planchar madre mía los pusimos finos los típicos tíos que son los que tienen los cojones de decirte es que ahora si eres mujer en comedia y en todos los ámbitos porque eso se traslada a todo lo tienes chupado porque ahora el feminismo está mucho más de moda y lo tienes chupado pero nunca se cuestionan es que eres malo tú, 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 tú Juan Ramón no yo y no es mi culpa quiero decir o sea que a nosotros nos ha costado muchísimo sí, aparte esto sigue funcionando por cuotas si me dices que es todo tías pues te digo bueno pues habrá que revisar a lo mejor pero es que no hay que revisar porque hay una sí una vamos en cada portal de Belén te lo digo y en algún sitio ninguna que al final sí y todo el mundo es prescindible quiero decir que ellos se creen que muchas veces mucho tal tienen mucho ego pero todos son prescindibles yo que sé esto le pasa y también como que se creen con el derecho como hacer lo que les dé la gana porque por ejemplo leía el otro día que Lucy Liu cuando hizo Los Ángeles de Charlie que es una de las mejores películas que se han hecho nunca la primera luego la de Kristen Stewart ha estado regular pero es verdad que la primera Bill Murray era Charlie ¿vale? tú no sé si te acuerdas de esta peli Susi bueno y entonces Bill Murray estuvo todo el rato estuvo todo el rato diciendo a Lucy Liu que vaya mierda tricera esto en el rodaje que vaya mierda que lo hacía fatal que ella era un mojón que bueno insultándola muchísimo que también te digo teniendo a Cameron Diaz al lado joder decírselo a Lucy Liu aunque no se lo tienes que decir a ninguna pero el caso que la segunda película como la petó tanto la primera la segunda película Lucy Liu dijo si está Bill Murray yo no estoy pero como y claro al final pues Bill Murray ya tuvieron que decidir y se quedaron las tres pero que tienen como que al final hemos construido una sociedad de cultural que es el hombre absolutamente monopolizando todos los espacios hombre claro es que yo creo que a ellos les basta con hacer algo bien una vez y eso ya se mantiene de por vida ya no tienes por qué hacer una más y nosotras tenemos que demostrar todo el rato que hacerlo todo bien todo perfecto si fallas en algo sacas de repente un libro que no funciona o haces un show que no lo peta ya no ya la siguiente y ellos hacen uno que lo petan y ya para siempre la literatura es muy así la ansiedad que es un tema que yo creo que va con el proceso creativo de la mano sí ¿cómo la gestionáis? pues con mucho trabajo o sea yo es que empecé con la ansiedad hace unos años y no fue por algo de curro fue una ruptura que tuve muy fea que lo pasé muy mal entonces ahí fue cuando yo tuve mi primer ataque de ansiedad y pensaba que me moría y ahí me empecé a dar cuenta entonces mi relación con la ansiedad es como un o sea la tengo ya como más controlada pero es como un monstruo que está ahí dormidito y si de repente pasa algo se cae un vaso tal o me pasa algo pues se despierta y entonces te cuesta controlarlo y con el curro me pasó que además nunca me había pasado fue cuando saqué la novela que además ganó un premio y luego con toda la agenda de prensa yo IPT yo con la prensa o sea tuve me acuerdo que estábamos en un hotel de Sevilla creo y iba con mi réplica y le dije en plan no puedo hacer la siguiente o sea es que no puedo real porque tengo una ansiedad dentro y no era o sea no era una cosa súper pero no estaba preparada yo venía de sacar muchos libros de poesía yo misma me lo montaba me iba me organizaba y de repente fue como una estructura de trabajo que yo no había conocido nunca y que a mí no me encantaba tampoco demasiado ni estaba preparada yo creo y entonces ahí fue como PT y desde entonces bueno bien porque ya lo controlamos mejor y yo también ahora estoy en terapia y tal entonces esas cosas las controlo pero está ahí es que yo creo que la ansiedad nunca se va yo no sé si hay gente que ha conseguido nunca más la ansiedad pero vamos Vicky yo no sé cómo la llevas tú voy a decirlo así no sé cómo llevas tú la ansiedad Victoria yo me la he follado y me la volveré a follar no sí soy una persona totalmente estable y funcional no pero es verdad que es lo que volvíamos mi proceso creativo se basa en tener mucha ansiedad entonces mientras yo me voy destrozando o sea que decir para los chistes de mierda que hago todo lo que estoy dando yo es increíble que si luego no te ponen una estatua que estoy destrozada quiero decir que yo ya digo joder es que no puedo más es que lo dejo yo a veces digo lo dejo yo soy muy de blancos y negros en plan lo dejo me voy de aquí me voy a un prado a plantar tomates luego me veo ahí tres días y digo de coña pero sí que como que soy de decir venga pues eso se lo digo a Nacho como cuatro veces a la semana que Nacho además de mi pareja es mi representante y es como muchas cosas y Nacho cancelo agenda sí Nacho y yo que no quiero volver bueno el otro día le monté un pollo cuando volvimos de grabar uno de los episodios de aquí que yo me volví absolutamente desequilibrada mucho más que en otras ocasiones y me fui a casa me acosté en la cama y de repente me levanto y Nacho estaba en el salón y le digo no voy a volver a hacer dos programas nunca solo voy a hacer uno porque no puedo más porque yo lo dejo yo me voy te quedas aquí con el chiringuito a ver si levantas esto no sé qué bueno en fin yo le monté un pollo y Nacho luego puso chicas hemos hablado Victoria y yo y mejor que hagamos un programa solo grabando y yo la cama así como una niña poseída una camisa de fuerza Nacho y la cosa esa que le ponían al ¿cómo se llamaba ese? como una máscara de estas sí yo así que no hago dos programas mal os odio os odio o sea así ¿no? y entonces ya pues ya se me pasó porque me desmayé y ya cuando recuperé la consciencia estábamos como David como el David Tony cantó este despertaste de un coma desperté de un coma y ya pues como que vuelvas a reactivar y ves las cosas de otra manera pero a mí lo que la ansiedad me nubla es un poco el juicio de no sé qué voy a hacer mañana o sea como que me nubla mucho y es verdad que el momento en torno porque yo por ejemplo sí que lo sufro mucho también pues eso en casa o sea como que exteriormente la verdad es que estoy en un punto en el que también me puedo volver mucho a mi casa que antes claro yo cuando trabajaba aquí pues yo en la terraza de prisa he ido a llorar un montón de veces a los baños también hombre porque caía en otra si no y le hacía rappel tenía que ver tenía que ver y decía ya verás como me quedo me quedo mal y no hago nada solo me rompo un pie y hago una performance y viene Tony Aguilar a salvarme bueno uy Tony Aguilar por favor que buena persona es esa cuántos número uno es que esto lo vamos a cortar entonces que me queda genial un beso para él ay perdón lo siento que me sale la maldad pero esto lo cortamos que eso que ahora que puedo estar en casa y llorar por ejemplo yo a Lara le doy una turra muchas veces de llorar en plan niña pequeña de me acurruco en tus brazos y quiero llorar y no quiero hacer nada y ella no tienes que hacer nada que no quieras y yo ya pero tengo que vivir no sé qué o sea unos llantos y un aguantar cosas que digo o sea la parte de nuestro entorno ¿tú a tu pareja la tienes frita? está aplaudida o sea a ver dice que sí pero que así un poco para los lados en la parte personal sí pero también es mi representante entonces en la parte profesional oye ¿cómo llevas esto? yo lo llevo fenomenal yo lo llevo de puta madre sí o sea nuestras a veces preguntamos a gente de hecho cuando lo has dicho digo luego te pregunto yo lo llevo bien ella no lo sé es que yo creo que habría que preguntar a las otras dice que Regulín es que Nacho ¿qué dice? Nacho está escuchando Radio María que ahora no puede estar a este tema que está muy cansado pero y claro pero al final supongo que es mucha carga emocional de las dos partes a ver claro es que me tiene que gestionar ella a mí más que yo a ella está claro porque al final como esté yo personalmente puedo afectar al trabajo y ella sí como mis neuras pues como tú decías de antes pues yo decirle que no hago más entrevistas y ella en plan de y yo que no hago más entrevistas que no quiero que ya está y entonces pues claro que lo gestione entonces claro aguanta mucho pero bueno también me estoy pagando una psicóloga para descargarle un poco está fenomenal es muy importante oye yo quiero comentar una cosita ¿qué? del tema de la copia ¿te han copiado alguna vez algo? eh sí pues ya está siguiente lo matamos yo creo que es fácil o sea frases y tal te las ponen de repente veo camisetas que yo nosotros tenemos las camisetas pues veo camisetas también con frases que es como que son tuyas claro sí sí que no preguntan o sí y luego pues inspiraciones demasiado evidentes también que a lo mejor cambian una coma sí o el género esas cosas o el género sí porque además es que copia y misoginia las dos cosas todo lo que nos gusta bueno claro es que es muy fuerte a ti te han copiado también yo es que creo que realmente el momento copiar como tal como o sea es que no no tengo como cosas que sean mías yo me acuerdo es una chorrada eh pero hay muchas veces que tampoco puedes demostrar que eso es tuyo o sea en el caso de Elvira también es como que claro no sabes son cosas que tienes escritas publicadas y tal pero otras veces es como por ejemplo claro tía yo que sé claro la manera de decirlo la forma de hacerlo las expresiones cosas así que dices el estilo sí el estilo y tal o sea yo en general nunca he sentido que me hayan copiado descaradamente y si lo he sentido se me ha olvidado porque es una cosa que me enfada mucho porque yo me identifico mucho con hay un vídeo de Bustamante en el programa de Mercedes Milá creo que era que fue a un mantero y le dijo perdona esto es mi trabajo y le coge el CD y le dice es mi trabajo y el otro cinco euros es mi trabajo no sé qué y toda la gente así y él diciéndole a los señores mira es que esto es mi trabajo y la gente en plan quién es esa mierda yo voy a javiar lo siento entonces como que yo con eso me identifico mucho pero a la vez intento como que estar zen me acuerdo que había un cómico o sea cuando yo era súper fan de los monólogos a los 14 años algo así que había un montón de monólogos había un cómico que copiaba como el texto a muchos cómicos españoles y entonces habían hecho un videomontaje de él calcando bloques enteros y los fans suyos decían que él lo hacía con más gracia o sea que la defensa era que él lo hacía con más gracia decía lo mismo pero decían que era con más gracia y era como bueno yo creo que puedes inspirarte porque evidentemente yo me inspiraba muchísimo en Sarah Silverman cuando empecé me inspiraba en no sé qué gente que me gustaba mucho te inspiras hasta que encuentras tu voz claro una vez que encuentras tu voz tanto a nivel literario como a cualquier nivel artístico yo creo que es imposible vivir de eso si tú estás copiando a alguien es que es imposible es que se nota además y que la gente tampoco la gente no es tonta o sea la gente se da cuenta que ha pasado con la la Love Jolly no ha copiado esta de las tortitas o no sé qué que ha copiado que había hecho yo algo vi que alguien compartió no sé si es la cuenta esta que me hace mucha gracia de una foto así que creo que ella ha sacado como una marca de de camisetas no de tartas o de bizcochos o no sé qué y esta chica decía que era igual que otra que es que además era idéntico como todo el perfil de Instagram no sé qué no sé cuál y entonces la gente ya lo estaba diciendo y no sé si la otra estaba borrando comentarios es que Love Jolly tiene muchos problemas uno enorme que es el novio que se ha echado que es un problema de 89 kilos es complicado pero sí que al final es como eso cuando empiezas la gente se da cuenta yo creo yo creo que es eso que la gente se da cuenta a ver también te digo nadie es Love Jolly lo de la marca tío el Like Collection que hizo bueno eso no copió que son robo de AliExpress y lo ponía a 40 euros y saca una caja bollada y pone mi nueva marca en la Like Collection que viene con una nota de Comic Sun escrita en su puño y letra y las risas que nos echamos bueno esa risa es que Love Jolly para mí es increíble es increíble yo creo que al final la gente es eso la parte de que te formas a ti mismo como no copiando pero así inspirándote o sea yo cuando me quería dedicar a hacer monólogos yo lo que hacía todo el rato era por ejemplo Luis Piedraíta me encantaba y yo hacía la misma estructura como él hacía monólogos de cosas pequeñas yo pues voy a hacer con 14 años un monólogo sobre el boli y yo ahí un folio tal un monólogo sobre el tipe es otro folio tal un monólogo de que no tengo amigos ocho folios claro bueno yo que sé pero era su estilo luego ya haces tu movida tampoco voy a estar hablando de cosas pequeñas infinitas sabes pero bueno yo quería comentaros una cosa de copia que ha pasado y lo hemos olvidado que es el momento que Ana Rosa copió su libro es verdad bueno no lo copió bueno esperad que esto sí que lo copió se lo escribieron claro pero 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 mira se lo sacó con la editorial Planeta que me acuerdo y además que lo he investigado lo he investigado aquí que se llamaba Sabor a Yel el libro que bueno Sabor a Yel por Sabor a ti por Sabor a ti y entonces joder lo que pasó fue que una una lectora vio que había muchas cosas muchos pasajes iguales que los de Daniel Steele que es una escritora estadounidense así como de novela erótica porque es una cosa le encantaba a mi abuela Daniel Steele y el caso que ella cuando le dijeron esto ella dijo que es que se le daba muy mal lo que es el ordenador y que sabía algunas cosas que se le habían quedado copiadas esto lo dijo en su programa que algunas cosas que se había liado y que lo había dejado copiado me encanta y cuando ya empezaron a salir rincón del vago claro y cuando ya empezaron a sacar que no solo era Daniel Steele sino que eran otros muchísimos escritores porque era un popurrí de copia de muchos teo va al parque pa copiado entero cuando con todo lleno que me la ha escrito otra persona y entonces de hecho la mierda esa pero tío Ana Rosa tiene una marca de marketing tan potente que nunca le ha afectado no le ha afectado la copia no le afecta nada no le afecta nada es Iron Woman es que ha dicho abiertamente que es facha o sea ya realmente le falta decapitar a una persona para que alguien diga oye esto igual está un poco mal ¿no? claro pero Ana Rosa salió ilesa de todo el conflicto se fueron anuncios y se lió pardísima y luego volvieron a ir a una broma Victoria estaba ahí con los dedos cruzados yo pensaba que no sabía que la habían decapitado pero nada luego al final era una bromita quiero hablar de una cosa final que yo no sé si a vosotras os pasa el tema de la procrastinación yo tengo mucho problema con eso o sea yo hasta hace unos años pensaba que era que soy vaga pero como tiene un nombre me gusta más llamarlo procrastinación pues se llama vagoncia vagoncia pero sí que o sea es un problema que ahí ya ha estado un artículo en Wikipedia que es lo que yo me informé y luego otro por ahí del mundo o algo de eso en Wikipedia muy importante y es el momento de aplazar cosas que tienes que hacer y que se te acumulan y te agobias más yo no sé si vosotras convivís con eso o soy la única vaga a mí es que me pasa todo lo contrario que creo que a veces es hasta peor o sea yo si tengo algo que hacer o sea lo tengo que hacer ya no puedo esperar además es que lo voy intentando gestionar un poco porque es verdad que me provoca mucho agobio pero yo que sé ponte que estoy a lo mejor trabajando en la novela y de repente me llega un mail de un encargo una traducción pues yo hasta que tengo que acabar la traducción en tres días y no puedo volver a lo otro y es como acabala, acabala, acabala y me da ansiedad pensar que tengo más cosas que hacer antes de centrarme en el proyecto grande en el que esté o con cosas del día a día en plan de pues necesito comprar leche pues que me voy ya es que no lo puedo dejar para más adelante entonces al final eso es que no sé si es casi hasta peor o sea tú no tienes una lista de cosas que hacer porque es como de vas quemando cartuchos además tengo en el móvil una parte que es como de recordatorios que cuando los tienes das al puntito y se te quitan y yo no puedo ver esa lista llena pero da mucho placer porque yo sí que me hago un montón de listas de cosas que tengo que hacer que a lo mejor entre esas listas está no ducharme pero vaya como actividades que a poco que hagas en la vida le puedes dar al punto pero a mí me gusta me hago una lista así grandísima para la semana desayunar hacerme el café tomármelo café caiku eso es no yo la verdad que yo soy una persona que procrastino vas bien poco la verdad yo también soy un poco como tú soy un poco obsesiva además sobre todo porque soy incapaz de salir como del bucle del trabajo entonces a mí claro me cuesta mucho y me tengo que buscar otra amiga fíjate lo que te digo porque hablamos mucho de trabajo tú y yo entonces tenemos que irnos pero mira la semana pasada quedamos y se habló de trabajo no porque se ha hablado de los demás se criticó por eso es muy importante criticar a los demás totalmente es que si no al final te lías te lías pero es verdad que el tema del trabajo al final es que se está todo el rato en tu movida y a mí lo que me pasa al procrastinar no es que yo me vaya a jugar a la play es que yo estoy delante del ordenador perdiendo el tiempo o sea empezando un poquito con algo luego me acuerdo que tengo que hacer otra cosa entonces como que estoy así y a veces es como de vale para deja de cambiar de pestaña sabes quédate aquí y haz la movida yo creo que tenemos que empezar a exigir a la gente que lo haga por nosotros o sea tener como alguien que contratado sabes que nos haga todo el trabajo nosotras y tratarle fatal es que es el momento de empezar a tratar mal a la gente si como Ana Rosa que tiene a todo su equipo cojonado que entra y está en todos los días Ana Rosa te acuerdas en el diario de Prada o en el diario vista de Prada que llegaba Mel Strip y las chicas como que se ponían a pintarse no se que se ponían los tacones y están todos acojonados eso es lo que tenemos que hacer nosotras al llegar a la radio hombre y Julio en plan pintándose los morros he dicho que me dejes el informe de una vez ay me he hecho daño te has hecho daño está bien mi vida bueno bueno así que nada es muy importante ser mala persona ser mala persona tratar a la gente mal y tener el talento yo creo también hay una cosa ir de diva dejar de ser tan autoexigentes hacer las cosas lo justito normal que sí que no hace falta porque nuestro normal es un muy bien para la gente hombre pues sí al final es verdad que luego a la gente le gusta cualquier cosa si somos un éxito eso Elvira sí pero nosotras somos un poco cuadros aquí tres vueltas pero por favor Elvira tú eres una rockstar de la poesía cinco minutos nos curaron las entradas eso es verdad y en Valencia también pero no ves mi explicación es porque se han confundido porque pensaban que éramos mayumana y nosotras ahí tocando tambores yo lo voy a hacer por si acaso yo creo que esa es la conclusión yo creo que conclusión eso porque sí porque si yo que sé si la gente luego los tíos pueden tratar fatal por ejemplo los directores de cine en plan Woody Allen todos estos que luego tratan a todos los a ver por donde vas no 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 a ese vamos si es niña si que le trata genial si no bueno los directores que es verdad que joder trataban fatal a sus actores no sé qué montaban pollos impresionantes Stanley Kubrick joder les dejo a todos hay que no ser educadas hay que no ser educadas porque si ellos han podido traumatizar a vidas nosotros también vamos a arruinar vidas eso es con eso nos quedamos arruina de la vida a la gente de tu alrededor sé mala y ahora a partir de ahora viene la canción eso es yo creo que poco más se puede decir con esto si tienes algún yo que estoy feliz ¿dónde se pueden conseguir las camisetas? en la web elvirasastresop.com muy bien muy bien pensado espérate que estoy dibujándola espérate que aquí va la otra espero que pongas ¿cuál vas a poner? te vas a enterar ¿cuál me esperas que ponga? ¿cuál? ¿te la digo? sí 16 añitos ay no ni de coña la pongo yo ojo que me estoy que estoy sudando de verdad ahora mismo ahora mismo a ver dale dale esta no la hemos hecho nunca pero ahora hay instrumental mucho rato ay no que si hombre claro soy DJ también soy Sofía Cristo ahora viene ahora viene mira sando arrasando por la vida muchas gracias gracias a la gente por escucharnos gracias Natalia te queremos a la de OT también nos vemos la semana que viene gracias arrasando por la vida cosechando venga Natalia vete a tomar